¡Hola! Muy buenos días a todos. Hoy iniciamos una nueva clase con un nuevo aprendizaje. El día de hoy estamos en Desarrollo Personal y Social. Vamos a trabajar nuestra autoimagen. ¿Cómo es mi persona? ¿Cómo me veo? ¿Ok? Pero antes de iniciar vamos a bailar una canción para que su cuerpo comience a despertar y ya no esté todo dormido y así como si todavía estuviera en la cama. No, 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 no. Ya nos levantamos y vamos a iniciar nuestras actividades. Entonces vamos a bailar esta canción. Esta canción se llama Soy una taza. Espero que ya se la sepan para que la puedan bailar conmigo. Así es que vamos a iniciar con esta canción. Tepera, cuchara, cucharrón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora. Y hoy es tres. Taza, tetera, cuchara, cuchara, cucharrón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora. Y hoy es tres. ¡Chu, chu! ¡A los lados! ¡Vamos a moverlos hacia los lados! ¡Eso! ¡Manas de arriba! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora, y uno disperse. ¡Chu, chu! ¡Eso! ¡Muy bien! Bien. ¿Están listos ahora sí para iniciar? Ya despertamos un poquito el cuerpo con esta canción de Soy una taza. La vamos a seguir bailando en otras clases para que se la puedan aprender y para que también la puedan cantar conmigo. ¿De ok? Entonces vamos a iniciar con esta clase. Esta clase se trata de cómo me veo, cómo soy, cómo es mi cuerpo, cómo es que los demás me ven, Ajá. Entonces vamos a iniciar con un ejemplo. Todas las personas somos diferentes. Todas. Todas las personas somos diferentes, únicas y especiales. ¿Ok? Algunos tenemos el color, pues, negro, café. Algunos lo tienen rojo. Algunos lo tienen rubio. Algunos, como yo, usamos lentes. Y eso es algo que nos identifica a nosotros. Por ejemplo, aquí yo tengo a Ana y tengo a Elsa. Ana y Elsa son hermanas, pero cada una es diferente. Tienen una imagen diferente. Ana, digo, perdón, esta es Ana. Ana, su color de piel es un poquito más, más morenito, cafecito. Y Elsa es un poquito más clara su piel. Ana tiene el cabello naranja. Y Elsa lo tiene rubio. Aunque son hermanas, tienen cosas diferentes. Sus ojos sí son del mismo color. Sus ojos son azules. La mayoría de las personas tenemos los ojos cafecitos o negros. Eso es algo que sí tenemos igual, pero hay otras cosas que nos hacen ser diferente. Nos hace ser diferente la forma de nuestra nariz. Nos hace ser diferente la forma de nuestras orejas. La forma de nuestros ojos pueden ser muy redondos o pueden ser largos. Otra cosa que también nos hace diferente de las partes de nuestro cuerpo son las manos. Las manos también nos hacen ser diferente. Algunos tenemos dedos chiquitos, otros dedos más largos. Y sobre todo, la imagen también nos dice cómo nos vemos por lo que nos ponemos. Esto quiere decir lo que usamos como atuendo, como ropa. Por ejemplo, Elsa la podemos nosotros reconocer porque siempre tiene un vestido azul clarito. Ah, pero en cambio a Ana, ahorita no trae su capa. Pero, Ana la podemos reconocer por su capita de color rosa, su vestido un azul más fuerte y sus botas. Ajá. Y además de eso, muy importante, la forma en la que nos peinamos. Ana tiene dos trencitas. Ajá. Y esa solo una. Otra diferencia, por ejemplo, de cómo nos vemos en los niños, porque ese fue a lo mejor un ejemplo más para las niñas. Para los niños es, por ejemplo, la forma en la que se peinan también. Si pueden ver aquí, Max Steel está peinado de lado. A lo mejor se puso mucho gel, ¿verdad? Está peinado de lado. Y Goku está peinado con los cabellos todos parados, así, de puntas. A lo mejor también se puso mucho gel, pero para dejárselos parados. Y entonces aquí también en tamaños, grande o pequeño. Max Steel es más grande. Y Goku es más pequeño. Ajá. Son esas algunas de las diferencias que podemos notar nosotros en nuestra autoimagen. Ahorita les voy a mostrar ahí algunas fotos y ustedes van a ver, por ejemplo, en mí, cuál soy yo de todos los que están ahí. Cómo pueden identificar ustedes a su maestra entre todas las personas que están ahí. Porque ustedes ya conocen mi imagen. Los demás conocen su imagen de ustedes. Ah, pues, ¿cómo voy a reconocer a mi maestra? Porque usa lentes. ¿Por qué? Porque tiene ojos pues chiquitos, porque tiene algunos lunares en la cara, porque tiene pequitas, ajá. Porque la forma de su ceja es larga. Todo eso vamos a identificarlo. Cómo es nuestro rostro, cómo son nuestros ojos, nuestras orejas, ajá. Entonces, les voy a mostrar estas fotos para que ustedes vayan viendo. Y después les voy a explicar su actividad. Qué es lo que van a hacer ustedes referente a este tema. Qué es lo que van a hacer ustedes en su cuaderno con este tema que estamos viendo de nuestra autoimagen. Cómo me veo y cómo me ven los demás. ¿Ok? Así es que vamos a verlas. ¿Ok? Ahorita que ya pudieron observar esas fotografías, pues ya se dieron cuenta que todas las personas somos diferentes. Y que por algo en especial, las personas nos reconocen. Entonces, ahora me van a hacer su tarea, la que viene en su programa. ¿Ok? Ahí papi o mami los van a estar apoyando. Se van a dibujar ustedes. Van a hacer su autoimagen. Pero no quiero que me hagan así un monito chiquito, chiquito. Porque no lo voy a alcanzar a ver. ¿Ok? Ocupen todo el espacio de su hoja. Les voy a mostrar ahora cómo lo deben de hacer. Me voy a dibujar yo. Esta es la hoja de su cuaderno. Entonces, pues van a ocupar todo el espacio. ¿Ok? De su hoja para que su maestra pueda observar bien. Van a dibujar su cabello, su cara, su cuello, sus cejas, todo lo que tiene su imagen. Su boca, si se quieren dibujar muy sonrientes, como ustedes estén, muy felices, si tienen algún collarcito que les guste, que siempre usen, su atuendo, su ropa. ¿Ok? Van a dibujar todo. Todo, todo. ¡Ay! Yo no tengo orejas, ¿o qué? Claro que tengo orejas. ¿Sale? Muy bien. Van a realizar entonces su dibujo, su autoimagen, incluyendo ropa, zapatos, su peinado. Y lo van a colorear. ¿De qué color es mi cabello? ¿De qué color son mis ojos? ¿De qué color son mis labios? ¿Ok? Van a hacerlo así todo bien, 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 bien bonito en su cuaderno. Y hasta arriba van a intentar ponerle su nombre. Yo sé que apenas están iniciando con esta parte de escribir, de agarrar el lápiz, pero si algunos ya lo logran, pónganle su nombre arriba para que sepamos que eso que dibujaron son ustedes. Entonces, este soy yo, este es Gerardo, este es Majo Jiménez, este de acá es Majo Hernández. ¿Ok? Para que cuando me manden sus evidencias yo las pueda reconocer. Igual en los niños, igual me ponen, este es Alonso, este es Isaías. ¿Ok? Entonces, espero sus tareas para el día de hoy, sus actividades y espero que lo puedan realizar primero con lápiz y luego con crayola. Y si no, pues háganlo con crayola. Ustedes apenas están aprendiendo y vamos a echarle muchas ganas para que pronto, pronto, pronto ya sean unos grandes dibujantes. ¿Listo? Entonces, vamos a despedirnos con esta canción. Se tienen que aprender muchas canciones para que entonces ustedes ya cada día puedan hablar mejor. Lo que yo les comentaba a sus compañeritos del ciclo anterior es que la lengua, cuando no podemos hablar bien es porque está así como floja. Está floja. Entonces, hay que ejercitarla, hay que hacerle ejercicio a la lengua para que sea más fuerte y pueda hablar mejor. Y para eso, pues tenemos que cantar. Entonces, nos vamos a despedir con esta canción, que espero que pronto se aprendan y pronto podamos cantar juntos. Es la de la rata vieja. Y dice así. Una rata vieja que era planchadora por planchar su falda. Se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. Nos vemos el día de mañana en la siguiente clase. Bye. Realicen sus actividades y envíenme para ya poder ver qué hermosas les quedaron. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!